En un acto de campaña presidencial, el mandatario estadounidense Donald Trump se reunió con representantes de distintas comunidades hispanas en Miami. Este encuentro, celebrado en la mañana de este viernes, fue escenario de una sugerencia del presidente en posibles avances en acuerdos condicionados con gobiernos de Irán y Venezuela, naciones recientemente sancionadas por Washington. Yo impuse sanciones nunca vistas y les digo, bien sea Irán o Venezuela, y ellos ya quieren hablar, todos quieren hablar, pero yo quiero esperar hasta después de las elecciones. Hace un año les dije, podemos hablar ahora o podemos hablar después de las elecciones, pero después de las elecciones va a ser mucho más difícil. El presidente, durante su participación de una hora aproximadamente, cuestionó a su contendor demócrata Joe Biden y también habló sobre la travesía de la comunidad hispana desde sus países de origen hasta llegar a Estados Unidos. Muchos latinos hispanoestadounidenses vinieron aquí para perseguir el sueño americano, habiendo abandonado países que sentían que eran muy inseguros. Y sabes una cosa, es una ideología muy similar, está bien, por ejemplo, mira Venezuela, lo que está pasando allí y verás algunas cosas interesantes, miren eso y miren lo que está pasando en otros países, algunos de ustedes o de esos otros países y tuvieron suerte de salir. Esta alocución de campaña se desarrolló en el hotel propiedad del presidente, localizado en la ciudad de Doral. Durante la reunión, el jefe de Estado sostuvo conversaciones a puertas abiertas con representantes de comunidades colombianas, nicaragüenses y puertorriqueñas, entre otras. José Pernalete, Voz de América, Miami.